J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. Prepárense, que llegaron las vagabocinas, JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Prepárense, que llegaron las vagabocinas, JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Tenemos el picheo, tenemos el fronteo, tenemos el vaqueo y la caja de bateo, entonces la compa es donde está que no la veo. Todo el que fuerza el...